Bueno chicos, si estáis hartos como yo, porque no sale nada en sobre, si queréis comprar monedas, os recomiendo FIFA Coin. Es una página rápida y fiable, tenéis el link de la página y el tutorial de compra en la descripción. Yo ya compro un par de veces, así que si seguís el tutorial, no vais a tener ningún problema. Por ejemplo, si compráis 100.000 monedas, podéis pagar por tarjeta, por Paypal, si ponéis el código PICA, tenéis un descuento extra. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o FIFA Points más baratos, también tenéis en EVA el link en la descripción, el tutorial de compra y el código PICA y MOVIC para un descuento. Nada más chicos, espero que os mole el vídeo. Venga, abrimos recompensas de FUT Champions, ¿vale? Están Dembélé, está Puky y luego de medias que no sirven para nada están Aguameyang, Chiellini y Kimmich. Vamos allá, recompensas de FUT Champions. Ahí está, 76, 81 y 76. Ahí está, joder. A ver... ¡Vamos, Puky! ¡Se vino Puky rojo! ¡El que quería! ¿Y a Sports? ¿Y por qué Puky? ¿Qué pasa con Puky? Bueno, pues algún vídeo tengo jugando con los más calvos y estaba Puky, tío. Bueno, pues quería a Puky o a Dembélé y me salió Puky. Muchas gracias y a Sports por estas recompensas de la hostia. Empezamos. 103 sobres, chavales. 103 sobres. A ver, vamos, voy a... ¡Puky! Me persigue Puky, tío. ¡Grande Puky! Este fin de que hay que jugar con Puky, tío. Ya me ha salido rojo y ahora live. Sobre de 125.000 monedas, tío. Y tampoco camina, voy a llorar, tío. ¡Joder, qué vergüenza, tío! Es el juego como me odia, tío. Y encima de la suela americana. ¡Vergesio! ¡Vete con tu... ¡Ja, ja, ja, ja! Seis horas y media después... Te veo porque no hay nada mejor para ver. Un saludo, el Tedrático, ¿eh? Un saludo. Por no poderse decirte. Bueno, Pika, te veo porque no hay nada mejor. Pero bueno... Suscribe Falca Unlover97 con Twitch Prime. Muchas gracias. ¡Qué grande! Eso es. ¡Ojo! Las 200, sí, ya he llegado. ¿Ya hemos llegado? ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, Meira, Adri, Joan, creo que dio una también. Muchas gracias, hombre. Hemos llegado, hemos cumplido. Sí, sí. ¡Camina, Usobre! ¡Vamooos! ¡Ojo! El primero... ¿Qué es esto? ¿Quién es? Joder, un if. Dubraca if. Bueno, es un 85 if. Este me sirve. ¿Me hagas pica? ¿Me hagas pica? Me hagas pica enojado. Pica enojado. Pica enojado. Pica enojado. ¿Pica enojado? Dos mil años más tarde. Pica enojado. Pica enojado. Pica enojado. Pica enojado. Hostia, pica enojado. ¡Hostia, pica enojado, tío! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, que estoy solito y nadie me quiere! ¿Estás viendo FIFA solito? ¿Estás jugando FIFA solo? ¡Joder, joder, joder! ¡Ya se fue! Es lamentable. Normal que me vea, tío, con este humor. ¡Camina! ¡Es un perda! ¡Vamos, joder! ¡Es Perisic! ¡Arturo Vidal tenía que hacérmelo, tío! ¡Vamos! ¡Coño, ya! ¡Hostia, uno! ¡Joder! ¡Por fin, tío! ¡Ah, es intransferible, tío! ¡Joder, macho! Es que... No camina, me cago en nada. Esto había subido esta semana. Me salió. Ese vídeo es buenísimo. Pero yo tengo un mono que me quiere mucho. Y me... Y por las noches viene... ¡Icardi! ¡Otro 85! ¡Saco todos los 85 de juego, tío! ¡Cun, cun! ¡Tres 81! Mira, me tenéis hasta la polla ya, ya, Sports. ¿Cómo rompo un handicap, tío? Voy a reiniciar Ultimate Team o algo. Voy a dejarme perder un partido. Ahora me tocan a los sobres buenos, tío. Algo tiene que salir. Venga, voy a meter un gol en propia. Y... ¡Ay, qué orificio! Y sigo abriendo sobres, tío. No es normal. El pepo... Mira, es en plan de... Algunos centímetros más tarde. Player pick, romp... Bueno, 285, tío. ¿Ves cómo había que reiniciar? Soy un... ¡Uy, son! ¿Ves cómo había que reiniciar? El juego es una terrible estafa, tío. ¡88! ¡Vamos a ver, tío! ¡He roto el handicap, tío! ¡Lo he roto, totalmente! Pues sí, he abierto un huevo, tío. Y reinicio el juego, me dejo perder un partido y me toco un 85, un 87 y un 88. Pues nada, hombre. Ahí está. Ya sabéis el truco, cuando no toca nada, chicos. Lo que hay que hacer. A ver, le damos. Oye, pues no había un filtro... que te ponía en cara de niño. Ah, pues mira, podía probarme eso. He sacado tres mierdas. Hacemos otra vez el truco, chicos. Los... Tienes que hacer cosas como escapa-drago. Debe estar abajo. Lo que pasa es que Pika tiene... ¡Silencio! Que hay suscripción. ¡Grande Oscar! ¡Grande Oscar, joder! Muchísimas gracias. Sobra de 100k, va. Qué pesado. Puta gente, tío, que no se va. Camina, vamos. Vamos. Camina con mis lloros. Inglés... ¿Pero ya sabes que es muy campeón, no? Es mañana, ¿no? Cuando se empieza. Sí, es mañana. Lo que pasa es que yo lloro con todos. Estaba jugando antes a la libre Benje del móvil y estaba cabrón y casi tiró el móvil. Harry Kane 88. Bueno. Sí, sí, pero yo tengo... Tengo que buscarlo, pero tengo el email de Pika agradeciendo mi suscripción. Toca reiniciar. 250, sí. Y somos 228. El... Salimos del partido para romper el cambio. Es un medio 90, que... Para reciclar. Ah, amigo. ¡Vamos, Laporte! Siempre. Siempre que hago lo de salir del juego, me toco un caminante en los Player Pick. Me he calentado. Sobre de 100k. Vaya. No quiero esperar. Sobre de 100k. 20 euros. ¡Clin, clín! No camina. ¡Qué raro! Pues nada, vamos a reiniciar el juego otra vez. Sí, yo también tengo que reiniciar, que no... Tengo que reiniciar. Cuando me toco un Gabriel Jesús, tengo que reiniciar, tío. Y es de un sobre de 100k transferible del FUT Champions, tío. Sobre Ultimate, va. Se viene, se viene. Tiene que caminar. 25 euros de Asports. ¡Camina! ¡Vamos! No es Icono. No es FUTBirdae. Es I. ¿Quién coño es este? Davis. Davis. Bueno, ¿vale dineros? Sí. Sí. ¿Y Busquets? Bueno. Sí, así. A las 7. 88. ¿Veis cómo hay que reiniciar? Es mi truco, tío. Me cago en la puta, tío. A mí no me salen, tío. Es el truco Pika y Mavic. Tania, te estás calentando viéndome, tío. Sí, sí. Ha sonado mal eso, pero ya me entiendo. Player pick. Pukki repetió. Tres repetidos. Su puta madre, tío. Tres repetidos. Tres repetidos. Tres repetidos. 85 de John. Me sirve. El Picatoste. Vale, ya ha sacado tres mierdas. Abro un sobre. Oh, tío. Y reinicio. Bueno, ya. Voy a abrir todos estos de 75. Mira, camina el de 75. No me lo puedo creer, tío. Pero ¿cuándo he ido guardando sobres? ¿Quién es este? Pjanich. Yo, de un mes o así. Pjanich 65, tío. ¡Oh, no! ¡No! Abrí el sobre de Hexward de la liga francesa y no quería, tío. Le marqué un Lironic. Encima camina. Menos mal, tío. Mira, yo he pasado. Y es un Berratti, tío. No podía ser Mbappé. Bueno, al menos es un caminante. ¡Mierda! Quería abrirlo mañana con Aguar y Atal, tío. Vale, reales. Claro, vas con bronce contra oro. Si quieres que te la pasen, claro que sí. Ala, ya está. 81-87. Pues na. No renta hacer esta mierda, ¿no? Me he perdido la mayoría de sobres por una movida. Te salió algo. Sí, el caminante se ha sacado bastantes. Pero ninguno ahí de la hostia, ¿sabes? Dame a Neymar al menos, hombre. Va. Vamos, hombre. ¡Toma, Tiago92, Fudbirday! ¡El truco de Pikaimovic! ¡El truco de Pikaimovic! Te dejas perder un partido de Squadwaters. Reinicias el juego. Ya está, tío. El truco. ¿Queréis que os toquen cosas? El truco de Pikaimovic, tío. 500.000 monedas que vale. Pues bueno, ya tenemos jugón ahí, ¿no? Mola, tío. Para el MC. Sí. Buah, chaval. Vaya stats. Quitando el sprint de mierda. Tiene que girar bien este, ¿eh? O sea, se integra al correr. Bueno, pues nada. Saco uno de los mejores Fudbirday. Algo salía hoy. Algo salía hoy, hombre. 5-5, ¿eh? Es una locura. Chicos, tenemos clickbait. Sí, normal, normal. Ya tenemos clickbait. Joder. No, en verdad no es clickbait. Verás título de verdad. Vamos, joder. 88 Kulibaly. El truco Pikaimovic, tío. Ya está. Ya está. Increíble el truco, tío. Increíble, chaval. Los player picks. ¿Táñez, te estás calentando? Se está calentando, Táñez, muchísimo. Yo ya estoy fichando jugadores. Y 90 Ter Stegen. Ya está, tío. Ya. No puede ser. No puede ser. Que acabo de reiniciar la play y me salen Thiago, Kulibaly y Ter Stegen, tío. Ah, pero ¿qué? Camina. Camina sobre este Sprite. No jodas. Roberson. Hostia. Increíble, tío. Bueno, pues vamos a hacer escondite para rematar este pack opening en papel en la bolsa. Me vuelvo loco, tío. No quiero mirar ni si camina ni nada, tío. ¿Pero quieres hacer escondite? Sí, 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 sí. Ah, bueno, claro. Te voy a decir por posición, ¿no? Porque a veces intenta a mí... He repetido, tío. No, tú otra vez. Otra vez de Lucas Leiva, tío. No, hombre, no. Quería hacer escondite, tío. ¿Subirá 90? Es que si sube a 90... Sí, sube a 90, sube a 90. No se enoje nomás. No se enoje nomás. No se enoje nomás. No se enoje nomás.